sean todos bienvenidos al mejor blog la voz de guancho destino número 3 asis acre se encuentra ubicada a 4 kilómetros de ñapari aproximadamente a 7 minutos vía terrestre asis brasil es un municipio brasileño del estado de acre fue fundada el primero de marzo de 1963 y se independizó del municipio de brasileña el 14 de mayo de 1976 su población actual es de 5.662 habitantes tiene una superficie de 2.875,915 kilómetros cuadrados su altitud media es de 239 metros sobre el nivel del mar y su clima temperatura oscila entre 21 y 39 grados centígrados una vez que llegué a la estación de migraciones brasil sellé mi pasaporte y registré mi nuevo estado migratorio fui atendido muy bien y recibí orientación sobre cómo tenía que proceder posteriormente para solicitar todos mis documentos de identidad brasileros te recomiendo que llegues muy temprano ya que esta estación de migración trabaja hasta las 5 de la tarde si te pasas de esa hora tendrás que esperar hasta el próximo día en el caso de que quieras hacer vida en brasil tendrás dos opciones una es entrar como turista y posteriormente cambiar tu situación migratoria y la otra manera es ingresando como refugiado e inmediatamente cambiar este estado a residente temporal luego de esto debes dirigir de la policía federal de brasil que se encuentra ubicada en brasileña ellos se encargarán de activar y concretar todo el proceso de registro migratorio en mi caso particular después de sellar mi pasaporte y registrar mi nuevo estado migratorio me dirigí en un transporte privado hasta brasileña dicha ciudad se encuentra a 111 kilómetros una hora 30 minutos aproximadamente y tiene un precio de 30 reales aproximadamente 6 dólares este recorrido fue muy agradable observé bonitos paisajes y una carretera en muy buen estado ahora te contaré todo sobre nuestro próximo destino destino número 4 brasileña de esta manera hemos llegado al final el mejor blog la voz de guancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de guancho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tick tock patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de guancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio